Hoy te voy a hablar de la mariposa negra o ratón viejo, que ni es ni una ni otra, es simplemente una polilla, muy semejante a una mariposa. La diferencia física es que la mariposa cuando descansa tiende a poner sus alas atrás, mientras que las polillas las extienden de forma que se pegan a la pared. Otra diferencia es que las mariposas tienen antenas delgadas y las polillas las tienen gruesas y peluditas, no tienen mucho color. Las polillas pueden ser pequeñas o muy grandes, en su cuerpo tienen pequeñas escamas o pelitos que le sirven para protegerse de algún otro insecto, me olvidé decirte, son nocturnas. Te preguntarás por qué entran a las casas, una hipótesis es que la luz altera su sistema de navegación y las confunde. Por lo general entran en la época de lluvias, ya que buscan un refugio y ocultarse de sus depredadores. Son sumamente importantes en el ecosistema, ya que ayudan a la polinización. Esto lo hacen con sus pelitos de las alas y atrapan el polen, de esta manera lo pueden llevar de una planta a otra, ayudando así a la polinización de las plantas. Ahora ya sabes, cuida las polillas. Gracias. 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 Gracias.